Como cada septiembre regresan los recuerdos y gratitud de un pueblo, y es que ellos, los que aún tenemos junto a nosotros, son nuestros mayores deponentes de aquel amanecer. Llegar hasta la intimidad de sus hogares y tener la posibilidad de escuchar en sus propios voces los sucesos del levantamiento armado en la provincia siempre constituye un honor. Con la convicción profunda de la dignidad y la resistencia de toda una nación, nada tendrá al avance de la revolución. Sejar en ese empeño sería traicionar la sangre que derramaron miles de patriotas cubanos, entre ellos los mártires del 5 de septiembre. En representación del pueblo cienfueguero, las máximas autoridades políticas y gubernamentales, junto a miembros de la Asociación de Combatientes y Organizaciones Juveniles y de Masas, visitaron a quienes fueron protagonistas de la acción civil y militar en Cienfuegos. Cuando entramos a Cienfuegos, ahí estaba el cuartel de la gobernadora, tomamos el cuartel, el jefe del cuartel no hizo resistencia, seguimos y entonces tomamos, fuimos a tomar el colegio, y estuvimos en el colegio hasta tarde. Después, ya que yo estaba mal, yo le dije a mi hermano, vámonos de aquí que todos nos van a matar aquí solos. Salimos y fuimos a parar a Punta Gorda, allá en Punta Gorda, estuvimos un tiempo y después, después pude salir de allí, pero caí preso. Ya cuando caí preso, ya no podía hacer más nada, pero seguimos ahorita. En los 35 de abril, que fue el primer hecho que se iba a hacer, pero al prender el ejército de Batista, a ese grupo, se suspendió. Primero fue en abril, y después en mayo, y después no se fue el 5 de septiembre. Hace 66 años, de aquel 5 de septiembre, Cuba y en especial los Cienfuegos recuerdan la mañana que se tornara de rojo y negro, y en la complicidad del alba, la invitación a ser libres. Juniel González Hernández, Notisur.